La voz más melodiosa de este hogar, la de Kimberly. A mí me encanta cuando comienza el jingo del programa, ella comienza a cantarla, y yo me quedo detrás de la cámara, oye esa voz melodiosa. Esa es la alegría que sentimos. Acuérdate que no te hagan bullying. Ella es buena en karaoke. Ah, sí, yo soy malísima en karaoke. Es que el karaoke no es para gente que canta bueno. Claro, pero tú sabes qué me pasa. Yo creo que la culpa... Sí, a veces. Tú sabes que la culpa de esto es mi esposo. ¿Por qué? Porque él dice que le encanta como yo canto. Entonces yo me lo he creído. Y tú se lo crees, ¿verdad? Claro, entonces yo empiezo. Si te lo dice tu esposo, siga lo haciendo. Él tiene razón. Pues piri, 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 a ritmo de buena noticia. Estamos en como encanta en la salita. Compartiendo lo mejor. Después de este karaoke de Kimberly, nos vamos al mundo del entretenimiento. Se me movió la costa, el micrófono. Y nos vamos hablando... Estuve por el canto, la vibración. Sí, por el canto. La vibración. Por eso. Y nos vamos a hablar de una comunicadora que estuvo ausente por un tiempo, pero que ahora regresa a los medios y es Benja Carolina. ¡Está bella! Benja Carolina está bellísima y regresa a los medios. Y justamente hablamos de una noticia que ha dado mucho de que hablar estos días y es que le extirparon un tumor maligno. Le extirparon un tumor maligno. Mucha gente habló, recuerdo hace poco, que la veía gorda, que la veía diferente. Pero por eso es que no podemos juzgar por apariencia. Tenemos primero que ver el trasfondo de qué está pasando esa persona. Benja Carolina, quien después de varios años regresará a los medios de comunicación, anunció que le extirparon un tumor maligno del útero y por eso era su sobrepeso. Bueno, señores. Aprovecho mi Instagram para dar gracias a Dios y a quienes sabían de mi tumor maligno en el útero por sus oraciones que ya fue extirpado. Gracias a Dios les anuncio que estoy sanando y que por eso era el aumento de peso de mi barrigón. Dijo la polémica comunicadora en sus redes sociales. Asimismo, informó que también se realizó una lipo y ya está recuperándose para su regreso a los medios de comunicación. Benja Carolina regresaría con un programa orientado a un público juvenil y que disfrute de la cultura urbana. Directo al Flow es el nombre del espacio con el que la ex modelo retomará su carrera. Según lo que se ha informado, el programa se estrenará a inicio de este mes de marzo. Vuelvo y repito, por eso es que no podemos juzgar por apariencia. Benja Carolina en un momento recuerdo que medios de entretenimiento decían que la veían muy, muy en sobrepeso. Y ahí está la razón. Ahí está la razón. Qué bueno que Benja Carolina salió bien y me alegro muchísimo que después de tantas polémicas ella regrese como el ave fénix y resurja porque es una muchacha con mucho talento. Y entiendo que ahora va a dar muchísimo más de lo que ella tiene para dar todavía. Yo creo que sí, yo creo que es una buena oportunidad. Yo no sé si segunda, tercera, cuarta, todos merecemos oportunidades. Sí, sí, sí. Yo que la conozco creo que es una gran profesional y que bueno, que espero que sí, que lo haga. Yo tengo fe en ella 100% y felicitar a Wilson Sue que tiene que ver mucho con eso porque hay que darle su mérito de este proceso que está viviendo Benja Carolina. A veces nosotros los seres humanos, yo, tú, todos los que nos están mirando necesitamos una ayudadita. Y Benja Carolina es una gran profesional que fue exitosa desde sus inicios, hizo una marca, hizo un nombre y yo sé que le va a ir muy bien. Yo apuesto a ti Benja, te deseo lo mejor, estás bella, preciosa y bueno, aprender de las experiencias para no repetirlas y sobre todo esta oportunidad que te da la vida, que a muchos nos quisiera que nos volvieran a dar también, pues la podamos hacer correctamente. Y como te dije, apuesto a ti 100% y felicidades a Wilson Sue por ser esa ancla, bueno, ese barco que te va a llevar a muchos triunfos porque te lo mereces realmente. Qué bueno, sí. Qué bueno, bueno y cambiamos de tema y ahora nos vamos a una que también está en Urbano, pero hablamos de la colombiana Carol G. que aparte de cantante, ahora se está estrenando como actriz y es que Carol G. debutará como actriz en la serie Griselda, que será pasada por Netflix, basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. La cantante ya se encuentra en Los Ángeles grabando escenas para la serie, protagonizada por su querida compatriota y querida también por todo Sofía Vergara. Según se cuenta, Carol G. hará el papel de Carla, que es una joven que Griselda usaba como mula para transportar la droga hasta Estados Unidos. Esto es dentro del papel, dentro de la serie Griselda. Para prepararse para este nuevo reto, la artista urbana, oriunda de Medellín, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo, tomó clases de actuación y algo que también le ha dado una nueva perspectiva dentro de la música y también dentro de los escenarios. Felicidades a Carol G., que sigue enfocada en su carrera y sigue también cosechando triunfos y preparándose también para seguir haciendo en cada papel que tenga que desempeñar un muy buen trabajo. Me encanta, Carol G., de verdad que me encanta. Carol G. es una artista que ha demostrado que se puede hacer de todo y hacerlo bien. Y es una chica sumamente preparada y justamente ahora está en su mejor momento. Ay, sí, y sobre todo yo le tomé el lema de ella en enero cuando ella vino aquí a República Dominicana. ¿Cuál es su lema? No, de verdad, inclusive le escribí en una pizzerrita que tengo en mi oficina. Mami, me lo quitaste, pero si me lo hizo a mí, imagínate. ¡Ay! ¡Una pregunta! ¡Me encantó! ¡Cállate! ¡Ese palabra célebre! ¡Ah! ¡Vamos a morir con Brenda Sánchez! Chichi, ¿quién te lo quitó? Cuéntanos nosotros, que vamos a pelear por ti, Brenda. Pero no, a mí nadie me ha quitado nada. Pero si te gustó tanto, Brenda. ¿Te sentiste identificada, Brenda Sánchez? Nadie sabe. Para, no, tampoco. Nada que ver, al contrario, al contrario. Tú lo regalas. No, me gustó, señores, me gustó. Porque no todo tiene que ser para uno, ¿no? No, no, es para nosotros saber y poderte defender. No, no me han quitado a nadie, gracias, todavía. Todavía. Todavía, pues uno no sabe. Claro. Pero nada, todavía lo tengo, todavía lo tengo. Pienso yo, pienso yo. Tú no te avisas, que nosotros peleamos por ti. No, señores, te pones relajo. Bueno, señores, hablando de eso, precisamente de otra gran mujer y sobre todo dominicana, Francisca Lachapel, que ustedes, pues saben, toda esa carrera hermosa que ella ha hecho de mucha superación. Ella dice que se sintió con miedo, que sintió muchas cosas extrañas cuando iba a conocer la familia de su novio. ¿Por qué? Porque ella era quizás de otro color, de otra, qué sé yo, de otra educación. Era una chica de bajos recursos para quizás para el marido, el futuro marido. Y precisamente sintió miedo del rechazo de la familia de su esposo. La comunicadora dominicana, Francisca, confesó que sí se sintió un poco rechazada, miedo de ser rechazada, pero que no fue así, que le fue muy bien debido a que a sus orígenes, su humildad y rasgos físicos. Ir a conocer a la mamá y a su familia a mí me causaba terror porque yo decía, imagínate, pero es que este hombre es tan diferente a mí. ¿Cómo voy a llegar? O sea, yo, segura que él no ha salido con alguien como yo. Me imagino que sí, que ella tendría todos esos miedos. Yo creo que toda mujer cuando va a conocer a su suegra, ¿qué se dice? Ay, sí, a su futura suegra. A su futura suegra. Ay, sí. Pues yo creo que sí, que le da muchísimo miedo, pero nada, son cosas que uno tiene que pasar realmente, definitivamente. Yo no sé cuál es mío de Francisca porque a esos rubiacos le gustan así, como masticitas. No, pero al hombre le gusta, pero a la mamá quizás no le gusta que el marido de ella esté con una colorcita, cabellito fuerte. No sé yo, dominicanita, es un tipo italiano, hay gente que todavía vive esa película. Son estigmas sociales. Yo no tengo que ver nada con eso, usted puede ser negrito, cabellito malo, no importa, si usted es buena gente, no hay problema. Eso no hay problema. Atención a los que están aspirando a Brenda Sánchez, con buen corazón. La noticia es de Francisca Lachapel, que está muy bien casada y que le ha ido muy, señores, este programa lo ven varias gente. Sí, o sea que te están viendo, o sea que te están viendo. No, Brenda, pero lo que quiero. Pero bueno, que varía gente, ustedes no saben el problema, que ustedes me pueden buscar aquí. Pero no, yo lo que estoy diciendo simplemente es que si alguien aspira al corazón de Brenda hoy o mañana, como amigo, como primo, como vecino, como enamorado, ya sabe su posición, no quiere decir que Brenda está buscando nada. Claro, para nada, soltera, hasta que llegue el que tiene que llegar. ¿Y el que está viendo a Brenda? Bueno, que lo siga viendo. Nos vamos a una pausa, ¿no? No, no, no. ¿A qué? A la cocina. Vamos a la cocina.